Buenas tardes con todos, sean ustedes bienvenidos a esta presentación del módulo de educación y sociedad. Espero que esta jornada sea de lo más provechosa, de lo más placentera posible y que podamos nosotros en este momento poder intercambiar distintos tipos de opiniones y experiencias que podamos tener de este tema que vamos a tratarlo. La presentación se la va a desarrollar en tres momentos. Un primer momento consiste en una introducción de una manera muy general acerca de las consideraciones iniciales de lo que reviste este módulo, luego de lo cual nosotros vamos a desarrollar lo concerniente al contenido de este módulo que básicamente es el desarrollo de las cinco unidades para finalmente emprender en una retroalimentación de consideraciones finales acerca de la evaluación de distancia, de las evaluaciones presenciales, del proceso de tutorías y cualquier tema concerniente a lo que ustedes tengan a bien presentarlo. En este sentido, esos tres momentos los vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo que está dedicado a la presentación. Entonces, en ese sentido vamos a tratar de hacer lo más sucinto posible esa presentación para que nosotros podamos tener un poco más de tiempo para poder intercambiar distintos tipos de opiniones y criterios sobre todo en este tercer momento que consiste como les decía anteriormente en una retroalimentación de todo lo referido a este módulo. Como ustedes comprenderán, cada módulo exige también un nivel de esfuerzo y ese nivel de esfuerzo que obviamente está comprendido en un rigor de estudio es ya la culminación de este tercer ciclo y ya están ustedes a poco tiempo ya de terminar sus estudios y específicamente nosotros estamos para caminar con ustedes, para transitar a lo largo de este tiempo en la culminación final ya de su proceso de estudios. Entonces, en ese sentido, nos queda nada más que darles todo nuestro contingente, toda nuestra ayuda y toda nuestra colaboración que nosotros podamos estar con ustedes, guiarles a ustedes, caminar con ustedes y asesorarles en lo que ustedes consideran bien tener para que puedan terminar con una feliz culminación de sus estudios. Sean ustedes bienvenidos y a continuación vamos a desarrollar ya el contenido de esos tres momentos que les estaba indicando anteriormente. Inicialmente, esos tres momentos que les estaba indicando son los siguientes. Las consideraciones iniciales que vamos a hablar de temas muy generales acerca de este módulo. Un segundo momento que consiste en el desarrollo de los contenidos que es básicamente el desarrollo de las cinco unidades en los cuales ustedes, de acuerdo a algunos correos y algunos mensajes que ya me están enviando, algunos ya están adelantando sus trabajos y sus estudios, básicamente con la intención de poder retroalimentar en el transcurso de estos momentos todo lo que consiste en el desarrollo de la evaluación a distancia, posteriormente la evaluación presencial y todo este proceso de tutorías. Y el tercer momento que consiste en las consideraciones finales que vamos a intercambiar experiencias básicamente de lo referido al proceso evaluativo. El primer momento es el que se refiere a las consideraciones iniciales. Bueno, básicamente esta presentación consiste en tratar de abordar los aspectos más relevantes respecto a los temas del módulo que estamos estudiando que es el de Educación y Sociedad. Como ustedes ya comprenderán, cada uno de los módulos comprende, de acuerdo al contexto, de acuerdo al enfoque que tenga, un material básico que se utiliza. En el caso de este módulo, el material que comprende básicamente es el siguiente. Un texto básico que es el documento de Educación y Sociedad. Educación en un Mundo Globalizado, Retos y Tendencias del Proceso Educativo, de Marcela Chavarría Olarte, Editorial Trillas de México. Y es un texto bastante ilustrativo, un texto que nos guía en muy buena manera en el desarrollo de este módulo. Un segundo material que se utiliza es la guía didáctica. Y esta guía didáctica viene a ser un documento anexo a este texto básico en el cual nos ayuda a conducir de una mejor manera, de una manera muy sintética, de una manera muy particular, ya el desarrollo de las cinco unidades que se estudia en este módulo. Y finalmente, un tercer material que se utiliza es la evaluación a distancia. Esta evaluación a distancia básicamente es este documento desprendible que está dentro de la guía didáctica, que consiste en una prueba de ensayo en la cual se evalúan tres tipos de actividades, las de conceptualización, las de comprensión y las de aplicación. Cada una de las actividades comprende dos tipos de preguntas, que al final de la presentación de las cinco unidades nos vamos a detener a explicar con un poco más de detenimiento esta evaluación. Básicamente, los materiales que se utilizan, como les estaba indicando, son esos tres tipos de documentos. Asimismo, se sugiere disponer todos estos materiales cuando ustedes ya empiecen a desarrollar sus estudios. Básicamente, para tener un proceso armónico y un proceso orgánico de un mejor desarrollo y desenvolvimiento de los mismos. Asimismo, tener a mano siempre un cuaderno, hojas de trabajo, esferográfico, lápiz, borrador, corrector y todo material que ustedes puedan utilizar y servir en este módulo. Ahora, lo que se sugiere también es asimismo, de que ustedes estudien secuencialmente cada uno de los temas que se trata el módulo. Es decir, cada una de las unidades, vayan de manera secuencial, y dentro de cada una de las unidades, cada uno de los temas que aborda cada una de las unidades. Entonces, en ese sentido, la tarea un poquito consiste en analizar, comprender, interpretar, inferir cada uno de los temas. Es decir, con un nivel de comprensión y nivel de interpretación. No quedarnos únicamente en el primero de ellos, que es en el análisis. Además, por favor, antes de emprender en un nuevo tema o unidad, se recomienda que ustedes previamente hayan comprendido el tema o unidad que están estudiando. Si eso no es así, se sugiere, no pasen al tema siguiente, sino que se sugiere que ustedes lo repasen nuevamente o consulten con su tutor las áreas de dificultad que hayan tenido en ese tema o en esa unidad. Eso básicamente se lo hace con la finalidad de que ustedes puedan tener un mejor proceso de comprensión y de interpretación de los contenidos. Además, asimismo, ustedes deben observar las normas de envío de su evaluación a distancia. Eso se refiere básicamente a que se ha enviado al entorno virtual de aprendizaje un formato en el cual ustedes deben de presentar su evaluación a distancia. Que consiste básicamente en los márgenes, en el espacio interlineal, en el tipo de letra, que es necesario que ustedes lo tomen en cuenta para que puedan presentar su evaluación a distancia. Entonces, en ese sentido de allí, también está a la par comprendido la fecha de presentación de esa evaluación a distancia. Que básicamente deben ustedes ya tenerla muy presente dentro de este módulo y de los siguientes módulos. Si usted tiene dificultades, tiene algún tipo de inconvenientes en algún tema o en alguna unidad, por favor no dude en comunicarse con su tutor, que en este caso soy yo. Para poder retroalimentar cualquier tema, para poder intercambiar distintos tipos de opiniones, criterios que ustedes tengan a bien mencionar acerca de lo que están tratando de estudiar. Entonces, en ese sentido, el tutor, como les decía previamente, está para caminar con ustedes, está para acompañarles a ustedes en este proceso de estudio. Entonces, en ese sentido, el entorno virtual de aprendizaje es una herramienta básica en la cual nosotros podemos interactuar. Pero también, así mismo, podemos intercambiar distintos tipos de criterios, tanto en el correo electrónico, como en el teléfono. Es decir, cualquier otro espacio o momento que ustedes puedan intercambiar criterios. Los horarios que básicamente vamos a manejar es el día martes y el día miércoles de 6 a 8 de la noche. Básicamente, eso se hace con la finalidad de que ustedes tengan, dentro de la semana, 4 horas en las cuales su tutor esté para interactuar con ustedes. Pero eso también, a su vez, no exime que me puedan llamar en cualquier otro horario de cualquier otro día de los que están indicados allí. Martes y miércoles de 6 a 8. Es decir, me pueden llamar en cualquier horario, de lunes a viernes, en cualquier otro tiempo que está fuera del indicado. Con la salvedad de que en ese horario de martes y miércoles me van a encontrar de manera permanente. Y cualquier otro horario, dependiendo de las actividades que nosotros desarrollemos, clases presenciales, salidas a proyectos, cursos, congresos, seminarios, que uno puede estar dictándolos o puede estar de asistente, posiblemente no me pueden encontrar en la oficina. Pero básicamente, es el horario en el que nos vamos a encontrar y así mismo el correo electrónico y el teléfono en el cual podemos encontrarnos. El segundo momento que vamos a abordar de manera específica se refiere ya en sí a el desarrollo de las 5 unidades. En este sentido, la primera unidad se refiere a las megatendencias. Y el tema que vamos a abordar de manera inicial es un diagnóstico inicial acerca de lo que significa una tendencia y una megatendencia. El segundo tema que vamos a abordar de esta primera unidad consiste en los signos del diagnóstico educativo actual. Es decir, un proceso en el cual ya este proceso educativo ya tiene otra connotación respecto de un proceso anterior que hemos desarrollado, que posteriormente lo vamos a abordar. Algo así como lo que significaría la escuela activa y la escuela pasiva. Y el último tema de esta primera unidad se refiere a las tendencias universitarias. Básicamente con la intención de que nosotros podamos hacer un análisis acerca de esas tendencias que presenta la educación superior. Básicamente con una gran dosis de lo que significan las tecnologías de información y comunicación que han reorientado todo este proceso de las tendencias, sobre todo del proceso educativo. El primer tema de esta primera unidad se refiere acerca de lo que es una megatendencia. Y básicamente vamos a tratar de contextualizar lo que significa una tendencia y a su vez una megatendencia. En este sentido, la educación se considera de que de acuerdo al gran desarrollo que han tenido las telecomunicaciones, básicamente la educación ha dado pasos muy agigantados acerca de lo que presentaba la educación anteriormente sin el desarrollo de la tecnología. Entonces, en ese sentido se considera que la educación al estar en contacto de una manera muy cercana con las tecnologías de información y comunicación, las TICs, sobre todo en los últimos años, la educación ha podido tener un ritmo de crecimiento muy acelerado. Y en ese sentido también es el proceso de la educación virtual. Un momento en el cual nosotros estamos presentes en esta videoconferencia es producto de esta tendencia. Es decir, que esta videoconferencia es el reflejo de esta utilización de las tecnologías de información y comunicación dentro del proceso educativo. Entonces, en ese sentido se considera que la educación virtual cada vez más está teniendo una mayor presencia dentro de la educación. En ese sentido se considera que nosotros estamos cada vez más llegando a más lugares, recurriendo cada vez más a la tecnología y por lo tanto se está presentando una tendencia dentro de la educación respecto a la tecnología y qué rasgos tiene esta tendencia. Básicamente, el desarrollo de las telecomunicaciones, de lo que significa específicamente el Internet. Cada vez más hay mejores computadores, cada vez más potentes, cada vez más fuertes, más robustos, con mejores características y eso también consiste en que básicamente necesitamos, obviamente, tener un proceso permanente de formación de todos nosotros dentro de este proceso que previamente significa las tecnologías de información y comunicación. Entonces, cada vez es más el uso y hasta cierto punto la dependencia que se tiene hacia las tecnologías dentro del proceso educativo. Ahora, si ya hemos identificado los rasgos de lo que significa esa tendencia, vamos a tratar de entender un poquito qué es la tendencia. Y básicamente, la tendencia asocia factores que pueden producir un crecimiento exponencial. ¿Y qué se refiere a ese crecimiento exponencial? Bueno, básicamente, la manera de datos significa un crecimiento de lo siguiente, un crecimiento lineal, uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, y así sucesivamente. En cambio que, sin el uso de esas tecnologías de información y comunicación, se asociaría un crecimiento aritmético. ¿Y qué significa ese crecimiento aritmético? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, que tenemos un crecimiento lineal, pero un crecimiento que va siendo a una menor velocidad que un crecimiento exponencial. Y ese crecimiento exponencial crece uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. En cambio que el aritmético crece más lento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, cada vez la brecha se va ampliando entre las dos. Entre el crecimiento exponencial y el crecimiento aritmético. Se considera que de acuerdo a distintos tipos de estudios, la educación por el uso de las tecnologías de información y comunicación, está creciendo a un ritmo exponencial. Y eso es básicamente la presencia, ahora sí, de una mega tendencia. Y esa mega tendencia es la presencia de esa tendencia a un ritmo muy vertiginoso. Y en todos los lugares y latitudes donde sea posible presentarse. En este sentido, ¿qué podemos entender como mega tendencia? Pues la corriente de pensamiento y acción, un comportamiento estable y generalizado hacia el cual nosotros nos estamos dirigiendo. Es decir, que el proceso educativo está presentando esta tendencia. Y a su vez, una mega tendencia. En ese sentido, estamos dentro de un crecimiento estable y generalizado. En el cual, obviamente, la educación no está exenta de este contacto. Básicamente, es un poco la idea de lo que significa la relación existente entre la tendencia, la mega tendencia, con la educación. El segundo tema que vamos a tratar consiste en los signos del diagnóstico educativo actual. Ahora, debemos tratar de contextuar todo lo referido a los signos que presenta el sistema educativo. Y dentro de esos signos, podemos mencionar previamente algunos tipos de inquietudes que pueden surgir al presente. Entonces, en ese sentido, podemos plantearnos las siguientes interrogantes. Que obviamente no es fácil su respuesta. Ni se puede vislumbrar de una manera tan sencilla y tan fácil. O, a corto plazo, una respuesta clara a las mismas. Pero, básicamente, nosotros debemos tratar de tomar cierto tipo de corrientes en el cual nosotros vamos a identificar cuál de ellas o cuáles corrientes son las existentes y cuál es o cuál es la más fuerte para tratar de responder a este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué signos puede presentarse en el diagnóstico educativo actual? Pues, hay modelos educativos que no responden a las necesidades actuales. Pues, la respuesta posiblemente de acuerdo a la evidencia existente, nos dice que posiblemente eso sea una respuesta afirmativa. Pero, sin embargo, de ello, nosotros debemos tratar de tener una respuesta muy creativa, una respuesta que sea muy, hasta cierto punto, muy sincera y muy honesta posible para tratar de identificar si nosotros todavía estamos caminando con un proceso y un modelo educativo muy antiguo, no tan creativo, no tan dinámico, pero, sin embargo, debemos de tratar de mejorarlo. Ahora, ¿ese tipo de modelos ya están desgastados? Bueno, puede ser que en ciertas latitudes, en ciertos espacios, puede ser que sí, pero puede ser que en otros espacios, puede ser que no. Entonces, cada uno de ellos, a su vez, nos da la identidad de tratar de aplicar de acuerdo al contexto en el cual nos desenvolvemos cuál es este modelo que más se adapta a el entorno. Pero, básicamente, ese modelo es una trilogía. Es la conjunción de tres tipos de factores. ¿Qué es necesario indicarlos? Entre la familia, la escuela y la sociedad. Obviamente, como los factores primordiales dentro de este proceso educativo. Entendiéndola como la familia al núcleo donde están cada uno de los pequeños que se están educando, cada uno de los jóvenes y cada uno de los adultos donde se están educando. La escuela, entendiéndola como el sistema educativo y la sociedad, en donde tanto la familia como la educación están en contacto con la misma. Obviamente, se considera que el proceso educativo, que la educación debe ser quien propice los cambios de la sociedad. Y, obviamente, la sociedad demanda y requiere de procesos y de soluciones muy creativas de estas personas que se desarrollan en esa sociedad. Entonces, si nosotros tenemos un modelo cada vez mejor, un modelo más fuerte, un modelo más robusto, un modelo cada vez más creativo, obviamente, la solución a muchos problemas que nosotros nos enfrentamos cotidianamente, esa solución cada vez va a ser mejor. Ahora, también podemos tener la siguiente pregunta a plantear. ¿Cómo guiar acertadamente a los hijos o alumnos si no se tiene claro hacia dónde ir? En ese sentido, si nosotros, como núcleo familiar, nosotros, como docentes, no tenemos claro, no tenemos esa visión que queremos formar a nuestros hijos y esa visión, ¿cómo queremos formar a nuestros alumnos? Pues, cualquier proceso formativo, a su vez, está bien y está mal. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué es lo que queremos formar. Entonces, en ese sentido, se considera que nosotros no debemos de lanzar una moneda al aire para saber si lo que hacemos o puede estar bien o puede estar mal. Eso no queremos hacer, sino que lo que se pretende es de tener claro hacia dónde queremos nosotros formar, tanto a nuestros hijos como a nuestros alumnos. En ese sentido, el futuro será más promisorio, el futuro será más claro y cada vez ese futuro será más creativo y será mejor. Entonces, si tenemos claro hacia dónde vamos a ir, qué queremos formar, qué tipo de profesionales, qué tipo de estudiantes, qué tipo de hijos queremos nosotros tener en nuestra sociedad, pues la sociedad cada vez va a tener mejores respuestas de cambio. Entonces, ¿qué pasaría si esto no es así? Y, pues, se pensaría que, de acuerdo a la pregunta planteada, ¿el futuro estará en crisis? Pues se considera que sí, que el futuro va a estar en crisis, porque no tenemos esta visión, no tenemos claro hacia dónde nosotros queremos transitar ni hacia dónde nosotros queremos caminar. ¿Y qué papel cumple la educación? Pues la educación, obviamente, cumple un papel muy trascendente, un papel muy fundamental, un papel muy básico dentro de todo este proceso. Pues la educación es la encargada de tener un crecimiento aritmético, un crecimiento geométrico, o tener un crecimiento y un decrecimiento a la vez. Es decir, como una ola del mar, que a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja, y no se tiene claro hacia dónde se quiere ir. Entonces, en ese sentido, la educación cumple un papel muy fundamental dentro de los procesos de cambio. Ahora, ¿y ese cambio se considera que es una constante? Pues sí, porque cada vez más la sociedad está dependiendo y está demandando de soluciones de sus actores. Y uno de los actores principales de esa sociedad es la educación. Es el proceso educativo. Entonces, para que tengamos nosotros un proceso creativo, cada vez más dinámico, con mejores soluciones, pues es preciso de que esos modelos cada vez sean más participativos. Participativos de todos los agentes involucrados de manera directa e indirecta en el mismo. Básicamente, de manera directa, profesores, alumnos, padres de familia, agentes de desarrollo, es decir, todos aquellos agentes que son parte de este proceso. Pero, cada vez más este proceso requiere y demanda de un cambio más dinámico. Un cambio cada vez más acelerado. Por lo tanto, nosotros debemos tener muy claro qué tenemos que tener, obviamente. Muy claro, a su vez, dónde queremos ir. Ahora, en este sentido, lo que se pretende para tratar ya de sintetizar todo lo que se ha mencionado es desarrollar competencias. Y ese desarrollo de competencias no es un desarrollo de una competencia voraz en el cual cada quien, a costa de cualquier tipo de medio o cualquier tipo de tema, va a desgarrar a sus competidores. No, si no es una competencia en el cual cada uno de los alumnos, cada uno de los actores del proceso de cambio, tenga soluciones más creativas. Entonces, en ese sentido, estas competencias es lo que se quiere inculcar dentro de todos estos actores de estos modelos, que básicamente nos vamos a mencionar posteriormente de una manera un poco más detallada. El último tema de esta primera unidad se refiere a las tendencias universitarias. Estas tendencias universitarias es un poco lo referente a que, de acuerdo a los rasgos que nosotros hemos identificado de estas tendencias que pensamos a mencionar inicialmente en el primer tema de esta unidad, estas tendencias cada vez se están haciendo más presentes ya en el tema de la tecnología de información y comunicación con la educación. Entonces, se está hablando ya dentro de estas tendencias acerca de la homologación de los estudios y de los títulos universitarios. y eso se está caminando de una manera muy fuerte y se está tratando de una manera cada vez más profunda y en muchos foros y en muchos espacios, en los cuales se está tratando de convalidar los estudios que se está desarrollando en muchos lugares. Entonces, en ese sentido también la movilización es una tendencia muy presente a nivel superior en los cuales ya se está tratando de emprender de una manera muy agresiva y muy fuerte a través de becas universitarias y no solamente de becas a nivel interno, sino de becas a nivel externo. Entonces, en ese sentido, obviamente, la homologación y la movilidad pueden ser producto de la calidad de la educación y esa calidad, obviamente, se entiende como un proceso cada vez con un mejor desarrollo y un proceso cada vez más detenido y con mejores características de evidencia, de resultados en nuestro sistema universitario. Pero no debemos descuidarnos que todo esto ha sido posible gracias a la tecnología y esa tecnología, a su vez, nosotros en este momento, como decía anteriormente, a través de esa videoconferencia, estamos haciendo uso de la misma a través de esta práctica docente. Asimismo, el aprendizaje es necesario realizarlo a lo largo de toda nuestra permanencia en las aulas universitarias y, a su vez, también una permanencia fuera de las aulas universitarias. Es decir, que debemos de tener un aprendizaje permanente a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el proceso de educación avanza de una manera muy geométrica. como lo decía, 1, 2, 4, 8, 16, 22, 64, de una manera muy rápida y cada vez más esta tecnología está propiciando un mejor conocimiento de estas herramientas y, a su vez, un aprendizaje cada vez más continuo. Y específicamente, como se lo decía en la lámina anterior, se hablaba acerca de las competencias y esas competencias ya se les empezó a hablar en el espacio europeo a través de algunos países que conforman la comunidad europea para la enseñanza superior. Entonces, ellos ya trataron de impulsar lo que significa las competencias universitarias y esas competencias, como lo decía, no es una competencia en la cual se va a despedazar a quienes están presentes dentro del sistema educativo. No. Si no es una competencia por tratar de tener cada vez soluciones más creativas y aportar más a los cambios que demanda la sociedad y que cada uno de los agentes que forma parte de ese proceso universitario tenga soluciones cada vez mejores, más fuertes, más robustas, más creativas para todo lo que demanda nuestra sociedad. Es decir, debemos de educar para la vida. Y esa educación para la vida no termina en las aulas universitarias. Es una educación que la debemos de desarrollar tanto dentro como fuera de nuestras aulas. la segunda unidad se refiere a los cambios en la enseñanza aprendizaje y los temas que vamos a tratar son los siguientes. se mencionó un poco acerca de la escuela tradicional y de la escuela activa. El primer tema referente a esta segunda unidad trata acerca de esta escuela activa que es la escuela que se está tratando de impulsar en el nivel de una comprensión y una interpretación de los temas que estamos estudiando. y esta es una escuela mucho más participativa mucho más activa significativa y esa significación la vamos a ver en el segundo tema que es el aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo debemos de tener claro que el mismo es posible únicamente con la participación de cada uno de los agentes que forma parte de este sistema educativo. asimismo el tercer tema vamos a tratar acerca de la programación neurolingüística que básicamente es el proceso de la interacción entre la programación entre la parte neuronal y entre la parte lingüística. Es decir es un proceso mucho más integral de cada uno de los actores que forman parte de este proceso educativo. El cuarto tema se refiere a la estimulación de las hemisferias cerebrales. Tenemos dos tipos de hemisferios el derecho y el izquierdo cada uno con sus propias características entonces es un poco la idea de abordar lo que se refiere a esos hemisferios y el último tema nos vamos a referir en un tema relativamente nuevo que se lo empezó a desarrollar en la década a inicios de los 80 del siglo anterior y básicamente se refiere a las inteligencias múltiples en los cuales cualquiera de nosotros puede tener la presencia de más de una de ellas o la presencia más fuerte de ellas o la presencia menos fuerte de ellas y es un punto muy interesante para tratar de contextualizar todo lo referido a este tema que es muy interesante de estudiarlo. El primer tema se refiere a la escuela activa y esta escuela activa es lo que se trata de impulsar lo que se trata de tener el contacto cada vez más presente sobre todo ya en este modelo educativo que es un modelo educativo mucho más participativo mucho más creativo antiguamente la escuela tradicional que así la vamos a conocer era una escuela en la cual la educación era muy memorística el centro del aprendizaje se basaba en el profesor se basaba en el docente había clases muy magistrales clases muy bien preparadas clases muy fuertes clases muy sólidas en los cuales se exponían los temas y los alumnos poco y nada intervenían en la misma entonces en este caso de aquí el centro del aprendizaje se basaba en el profesor y más no en los alumnos entonces este aprendizaje era un aprendizaje memorístico en el cual poco y nada se desarrollaba las competencias entonces lo que se pretende es dar un viraje dentro de todo lo que significa esta escuela tradicional a esta escuela activa en la cual el docente ya no sea el centro del proceso educativo sino que únicamente ese docente si damos el cambio de la escuela tradicional a una nueva escuela y esa nueva escuela la denominamos escuela activa este docente sea el moderador y sea el motivador sea la estratega de cada una de las clases que se pueden desarrollar entonces en este sentido el centro del proceso educativo ya no va a recaer en el docente sino que va a ser el alumno quien sea el protagonista de esta escuela de su conocimiento de su aprendizaje entonces este alumno al tener un papel más protagónico un rol más fuerte este alumno al tener cada vez más un mayor nivel de significancia dentro de este proceso educativo va a tener que ser el mayor protagonista de él mismo en el caso de que el alumno tenga al igual que el docente un buen entendimiento y una buena comprensión de lo que significa esta escuela la escuela activa entonces en ese sentido lo que se trata de hacer es de desarrollar las competencias que este alumno debe ser el protagonista de su proceso educativo y el docente a su vez debe ser el moderador y el motivador el estratega de este proceso de educación y los resultados nos dirían que al final si podemos tener claro hacia donde queremos ir que tenemos claro que esta escuela activa es la que nosotros deberíamos de impulsar pues los resultados se considera que van a ser mucho más satisfactorios que lo que hemos tenido anteriormente y obviamente eso significa que vamos a tener un ritmo de crecimiento de una manera geométrica entonces en que consiste básicamente esta escuela activa bueno en lo que decía anteriormente y en que debemos de educar para la vida que básicamente el conocimiento radique en este alumno que tenga competencias y esas competencias no las hace únicamente y ni las aprende únicamente en las aulas universitarias o las aprendemos en los espacios en que podamos encontrarnos sino es un aprendizaje continuo es un aprendizaje diario es un aprendizaje en los cuales nosotros estamos cada vez en contacto de lo que tenemos a nuestro alrededor entonces en ese sentido la escuela tradicional se basaba mucho en lo que significa libros revistas información física documentos pero con el desarrollo de la tecnología de la parte física se pasó a la parte virtual el internet los archivos digitales libros digitales buscadores son buenas herramientas de búsqueda y cada vez nos ayudan a tener un mejor contacto con las mismas lo que antiguamente nos demoraba más tiempo ahora nos demora mucho menos tiempo entonces si podemos nosotros resumir todo lo que se ha mencionado en este primer tema acerca de la escuela activa pues se puede colegir se puede resumir que el alumno es la figura central de su proceso educativo y ese proceso educativo es posible gracias a que los docentes son unos buenos moderadores son unos buenos motivadores y unos buenos estrategas de este proceso educativo más no que caigan en la escuela tradicional en los cuales todo lo que significa el proceso de conocimiento se base únicamente en estos docentes ahora que mérito tiene la escuela activa pues un gran mérito atreverse atreverse al cambio y es un gran mérito que tiene la escuela activa pues se está se considera rompiendo paradigmas si se está rompiendo muchos paradigmas que se los ha tenido anteriormente como algo ya dado como algo fijo como algo que no es posible cambiarlo pues si se está rompiendo todo ese tipo de conceptos pues pues esta escuela activa se está atreviendo al cambio y se está tratando de aportar a través de muchos ejemplos de buenos resultados que se puede mencionar se está atreviendo a tener mejores resultados entonces en ese sentido un gran mérito que no hay que olvidarnos de esta escuela activa es que está rompiendo figuras tradicionales modelos tradicionales en los cuales básicamente lo que se menciona es de que nosotros estamos educándonos para la vida y como nos educamos para la vida bueno básicamente estamos tratando de aprender para desaprender y ese desaprendizaje es posible gracias a un nuevo aprendizaje y que consiste eso que es todo lo que nosotros hemos conocido es estamos conociendo hemos estudiado estamos estudiando lo que el nivel de conocimiento que lo tenemos hasta la actualidad estamos nosotros digiriendo nuevo conocimiento estamos aprendiendo nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento si nosotros lo relacionamos con el conocimiento anterior y a los dos conocimientos los estamos intercambiando los estamos interrelacionando el resultado será mucho más rico el resultado será un nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento es posible gracias a un conocimiento dado que lo tenemos un nuevo conocimiento y una absorción de los dos conocimientos y un poco es la escuela activa en cambio que la escuela tradicional la idea era tengo un conocimiento tengo un nivel de entendimiento de distintos temas conozco algo más tengo un nuevo conocimiento pero ese nuevo conocimiento poco y nada lo interrelaciono con el que ya tengo pues porque mi paradigma mi nivel de conocimientos es este y ese nivel de conocimientos yo ya lo tomo como fijo como dado y obviamente poco y nada lo voy a modificar entonces es un poco la idea de esta escuela activa de atrevernos a el cambio el siguiente tema se refiere a el aprendizaje significativo como le decía previamente los conocimientos previos los conocimientos que nosotros ya los tenemos si los sumamos a un nuevo conocimiento pues vamos a tener un nuevo aprendizaje y ese nuevo aprendizaje va a ser un nivel mucho más rico del conocimiento previo porque obviamente se considera que este conocimiento será mucho mejor con la sumatoria de el anterior y del nuevo conocimiento pero como sabemos si este nuevo aprendizaje será significativo al final estamos cada vez aprendiendo nuevos temas estamos conociendo más temas más teorías muchos más autores distintos tipos de corrientes pero como sabemos que lo que estamos aprendiendo ese nuevo aprendizaje es mucho más significativo es una pregunta complicada y difícil de contestarla de una manera muy rápida pero básicamente ese nivel de significancia se considera que debe tener sentido y sentido a través de que la necesidad de mejorar y la razón de cambiar muchos factores que se necesita cambiarlos y obviamente es lo que demanda la sociedad entonces este nivel de significancia de ese nuevo aprendizaje lo podemos relacionar aplicar y lo más interesante explotar es decir que generará nuevo conocimiento a su vez este nivel de significancia como podemos identificar que estamos dentro de un aporte que queremos dar de ese nuevo conocimiento bueno básicamente a través de lo que nosotros podemos entender como un aprendizaje significativo y ese aprendizaje significativo podemos mencionar como aquel aprendizaje en que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo y es básicamente lo que resume un poco lo que se ha mencionado previamente competencias escuela activa y que básicamente los docentes sean los moderadores que los docentes sean los motivadores que los docentes sean los estrategas de este alumno en el cual este alumno debe ser el protagonista de su nivel de conocimiento entonces si nosotros podemos interactuar a través de la relación que podamos mencionar con los docentes y con los estudiantes y eso nosotros lo podemos a su vez contextuar dentro de esta escuela activa pues los alumnos están entendiendo lo que están aprendiendo es decir la escuela tradicional el sentido memorístico no tiene mucha cabida y de hecho una mínima cabida en lo que significa este aprendizaje significativo el tercer tema que vamos a mencionar se refiere acerca de la programación neurolingüística y esta programación neurolingüística es la sumatoria entre la programación entre la parte neuronal y la parte lingüística y es un modelo de comprensión y éxito de la actividad humana si nosotros entendemos que esta programación nosotros tenemos una guía tenemos una planificación tenemos un plan para poder nosotros desarrollar cada uno de nuestras clases cada cada uno de nuestros actos que podamos nosotros programarnos pues obviamente se considera que vamos a tener un mejor desarrollo y un mejor desenvolvimiento ¿no? entonces en ese sentido si nosotros podemos tratar de compaginar nuestras ideas nuestras acciones en un documento si es que podemos entenderlo en ese sentido una programación con el fin de programar con el fin de producir un resultado que nosotros estamos esperando pues obviamente los resultados serán mejores y si a esa programación le sumamos lo que significa la parte neuronal el comportamiento que nosotros tenemos en nuestra visión de nuestros sentidos de nuestro tacto de nuestro gusto de nuestro oído ¿no? entonces nosotros podemos tener un mejor desenvolvimiento y si a eso le sumamos finalmente la parte lingüística pues obviamente el lenguaje es el centro de nuestra presentación en el cual nosotros vamos a ordenar nuestros pensamientos y nuestras conductas de todo lo que nosotros ya la hemos programado y todo lo que nosotros tenemos como proceso neuronal entonces esta programación neurolingüística es un proceso en el cual nosotros podemos resumir como la interacción entre la programación la parte neuronal y la parte lingüística que básicamente nos ayuda a poder interactuar en cualquier tipo de actividad en cualquier tipo de espacio en el cual nosotros podemos estar presente y eso obviamente significa en nuestro caso la parte docente la parte de que nosotros vamos a programar cada una de nuestras clases vamos a tener un comportamiento de nuestro proceso neuronal de una manera muy armónica y a eso le vamos a sumar lo que significa el proceso de nuestro lenguaje en el cual vamos a ordenarnos tanto nuestros pensamientos como nuestros conductos entonces en ese sentido de allí tenemos que ser muy claros en el sentido de que tenemos una buena comprensión y un buen desarrollo con todo este proceso neurolingüístico el penúltimo tema de esta segunda unidad se refiere a los hemisferios y como nosotros los vamos a estimular a los hemisferios cerebrales hemos mencionado al inicio de esta presentación que nosotros tenemos dos tipos de hemisferios uno izquierdo uno derecho el uno asocia cierto tipo de actividades el otro asocia cierto otro tipo de actividades entonces aquí se puede mencionar ejemplos muy claros de lo que significa a través de la historia muchos personajes que han sido muy claros en el desarrollo de cierto tipo de hemisferio a diferencia de cierto otro tipo de hemisferio en el cual lo vamos a mencionar luego ya con la siguiente lámina con lo que significa las inteligencias múltiples por ejemplo un caso muy interesante de estudio y de análisis es lo que desarrolló hace un poco más de 300 años atrás un pequeño niño un niño muy precoz para la música que fue Mozart y un niño que a los 5 años de edad ya da conciertos en las cortes inicialmente de de Suiza luego a los 7 años de las cortes europeas a los 8 y 9 años ya empezó a componer y ya empezó a desarrollar música a través de la escritura obviamente gracias todo esto a la influencia de su padre que también fue músico que según la historia fue un padre muy fuerte muy autoritario en este pequeño niño para que aprenda y desarrolle todas las habilidades de la música pero en ese sentido de allí esa habilidad se asocia a la musical en una mejor comprensión de cierto tipo de hemisferio que cierto otro tipo de hemisferio en ese sentido hay personas con mucha facilidad para la escritura que otras personas en el caso de Mozart y en el caso de muchas más personas hay personas que desarrollan mucho la habilidad musical que cierto otro tipo de personas hay cierto otro tipo de personas que por ejemplo desarrollan una capacidad por ejemplo para las artes que otras personas no la desarrollan de una manera muy fuerte entonces en ese sentido se considera que los hemisferios asocian cierto tipo de actividades a cierto otro tipo de actividades específicamente el izquierdo es el dominante para el lenguaje y el derecho para la construcción espacial y bueno esta asociación de las actividades queda presente a su vez con la estimulación de los hemisferios cada quien tiene una distinta forma de estimularse y desarrollar obviamente un poco más un poco menos esas actividades de estos hemisferios pero básicamente necesitamos obviamente desarrollar en este sentido de acuerdo a lo que nosotros estamos tratando de comprender un poquito más lo que significa ese tipo de actividades en cada uno de ellos y básicamente eso si nosotros lo asociamos a lo que significa la educación pues el proceso de enseñanza es posible básicamente con el planteamiento de actividades distintas y que significa eso que esas actividades distintas cada vez tenemos que recurrir a ser más creativos a ser más innovadores no a tener procesos rutinarios no a tener procesos que básicamente son monótonos sino que cada vez más nosotros tengamos una mejor estimulación a través de la creatividad ese tema lo podemos abordar en el último tema de esta unidad respecto a las inteligencias múltiples y esas inteligencias múltiples pues sin duda alguna es lo que nos va a ayudar de una manera mucho más profunda lo que desarrolló Gartner en la década de los 80 del siglo anterior y en este sentido básicamente esas inteligencias múltiples es lo que nos va a ayudar de una mejor manera de una manera mucho más específica a tratar de entender porque hay personas como Mozart que tiene mucha habilidad para la música siendo muy pequeños y otros no la tienen ahora básicamente se puede entender el proceso de la exigencia de su padre y a un nivel que inclusive la historia lo considera que fue muy fuerte el proceso de enseñanza del padre pero hay cierto otro tipo de personas que también sus padres fueron muy fuertes en su proceso de enseñanza a musical con sus hijos pero que no tuvieron los resultados que si los tuvo Mozart entonces en ese sentido de allí Gartner nos ayuda a explicar y a entender un poquito lo que significa las inteligencias múltiples entonces él dice de que nosotros somos el conjunto de saberes que básicamente él los entiende como siete tipos de saberes la lingüística el proceso lógico matemático el espacial el musical lo corporal lo interpersonal y lo personal entonces específicamente en este proceso nosotros tenemos la presencia de uno de ellos de más de uno de ellos de una manera más fuerte de una manera menos fuerte pero básicamente tenemos la presencia de ellos claro que hay quienes lo desarrollan de una manera más rápida de una manera menos rápida y hay quienes les cuesta un poco desarrollarlos pero básicamente en ese proceso nosotros debemos entenderlo que si esos hemisferios el derecho y el izquierdo se los puede asociar con esas inteligencias múltiples y esas inteligencias son siete pues nosotros debemos entender como un proceso psicobiológico entonces que propuesta pedagógica tenemos al respecto pues básicamente educar para comprender la educación para la comprensión ahora algo muy interesante que se puede mencionar es el nivel de manejo de las inteligencias es lo que hace diferentes a las personas entonces como yo manejo la inteligencia que yo tengo y lo que es discutible como la utilizo a esa inteligencia entonces por ejemplo aquí se puede mencionar a Albert Einstein entonces él fue una de las primeras personas que empezó a estudiar muchos temas nuevos para su época pero básicamente él era un niño que se probó matemáticas y era un niño que los profesores no tenían buenas referencias para él en todo su proceso de educación ni tampoco era un niño que tenía un contacto muy fuerte con cierto tipo de materias pero al final desarrolló una inteligencia desarrolló la lógica matemática y esa inteligencia le ayudó para tratar de explorar muchos temas que en su época fueron muy poco explorados y tratar de romper paradigmas para crear muchos temas y él fue una de las personas que empezó a crear nueva teoría entonces en ese sentido ¿cómo utilizo yo mi inteligencia? entonces en ese caso de allí lo que es discutible es esa utilización por ejemplo él fue una de las personas que se unió luego de que otras personas ya empezaron a estudiar acerca de la bomba atómica entonces ¿cómo se utiliza también el conocimiento? entonces es una parte interesante de análisis pero básicamente lo que consiste un poco el tema es de tratar de centrar esos siete tipos de inteligencias y con cuál de ellas nosotros podemos ser un poco más fuertes tener un poco más de fuerza la podemos explorar la podemos explotar más y cómo nosotros manejamos esas inteligencias y para qué la utilizamos a esa inteligencia o a esas inteligencias la tercera unidad se refiere a los valores y a la educación de excelencia tres son los temas que aborda esta unidad los valores la figura del maestro y la coordinación con los padres de familia a continuación vamos a abordar cada uno de ellos bueno que son los valores bueno básicamente se entiende de que nosotros somos la sumatoria de todo un proceso a lo largo de nuestra vida y que no somos únicamente la sumatoria de lo que nosotros nos han enseñado nuestros profesores lo que hemos podido estudiar lo que nuestros padres nos han podido inculcar lo que nuestros amigos han podido transmitirnos y también nuestra sociedad y cualquier tipo de agente que nosotros podamos mencionar sino que nosotros somos la sumatoria de todo un conjunto de valores que integra todo nuestro entorno exterior en ese sentido esos valores vienen a ser esa sumatoria y esos valores están presentes en cada uno de nosotros entonces en ese sentido nosotros al final somos un resumen de los mismos en el cual nosotros vamos a discernir nosotros vamos a tener un punto de corte para decir nosotros tenemos ese tipo de valores que nosotros consideramos que son los mejores y ese otro tipo de valores que no lo consideramos entonces en cierto punto que tipo de variables estamos nosotros considerando para darle mayor valía a esos valores y menor valía a ese otro tipo de valores bueno básicamente es un poco el resumen de cada uno de nosotros pero tal vez el punto de convergencia que nosotros podemos mencionar el punto de unión que nosotros podemos tratar de indicar pues esos valores básicamente vienen a ser la fuente del perfeccionamiento humano debemos ser unas personas íntegras y esa integralidad no la hacemos únicamente en uno de nuestros actos o en un espacio en el cual nos desenvolvemos o en un entorno en el cual nosotros tenemos un contacto no sino que este proceso de integralidad se refiere a todos esos espacios se refiere a todas las características en la cual nosotros podemos tener contacto y que significa eso no podemos por ejemplo ser buenos en nuestro trabajo pero ser malos en nuestros hogares no podemos ser buenos con nuestros amigos y por ejemplo malos con nuestro entorno laboral sino que debemos ser buenos en cualquier tipo de entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos entonces básicamente es lo que significa los valores la fuente del perfeccionamiento humano ser cada día mejores y en el sentido si nosotros tenemos unos valores en el cual nosotros los hemos resumido y los estamos resumiendo de muchos agentes que nosotros podemos absorberlos pues a su vez nosotros debemos de transmitir ese mismo tipo de valores hacia nuestro entorno y si específicamente a eso lo asociamos con el sistema educativo pues básicamente eso viene a ser la conjunción de un mejor proceso de aprendizaje transmitido en una escuela activa pues obviamente que esos valores se van a formar sin duda alguna y de una manera muy directa y muy de primera mano y muy cercana con nuestro hogar y luego con nuestro entorno a veces parecería que fuese un poco fácil de entenderlo ¿no? pero al final el resumen y el resultado es que es difícil el nivel de comprensión pues los resultados nos dicen que es todo un proceso estructural de cambio es todo un proceso que requiere una estructura de cambio y esa estructura no es de un momento al otro de un día al otro o de un mes al otro si no es un proceso continuo en el cual cada vez más debemos ser modelos de ejemplo y modelos de cambio y si lo que tenemos al frente de nosotros significan nuestros hijos significan nuestros alumnos pues debemos ser el modelo debemos ser el ejemplo para el cambio de los mismos ahora básicamente en este sistema educativo debemos ser analíticos debemos ser críticos debemos de buscar respuestas por todo lo que significa este proceso de educación activa entonces obviamente el resumen de todo este tema de aquí podría referirse a lo siguiente que el valor está en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podemos discernir a través del contacto de todo lo que está a nuestro alrededor de los valores lo que nosotros absorbemos y lo que nosotros podemos transmitir hacia quien está al frente de nosotros o cerca de nosotros entonces en ese sentido debemos de tener un proceso de educar para tener unos mejores profesionales y esa educación es posible gracias a los valores buenos valores que les podamos inculcar ahora que figura ocupa el maestro bueno pues se habló un poco de lo que significa la escuela tradicional y de la escuela activa la escuela tradicional el docente ocupa el papel fundamental del proceso de educación en cambio que la escuela activa el docente es el moderador es el motivador es el estratega de este proceso educativo pues no debemos de olvidar que nosotros queremos propender hacia este tipo de hacia este tipo de escuela la escuela activa entonces básicamente esa figura del maestro si es el motivador si es el moderador si es el estratega pues sin duda alguna va a ser una pieza angular una pieza central en la calidad del servicio educativo ¿no? entonces básicamente lo que se debe de propender es de desarrollar competencias competencias en cada uno de sus alumnos se considera que el presidente de la república el presidente de cualquier república es el principal estadista de su nación ¿por qué? porque el presidente de la república es quien conduce quien guía a toda una nación entonces si el presidente de la república no está claro hacia donde debe ir pues al final el resultado va a ser muy decepcionante pero si se tiene claro hacia donde va a ir ¿no? si tiene la visión hacia donde debe transitar su país pues se consideraría que el resultado va a ser mejor ¿no? la evidencia así lo dice entonces en ese sentido si a ese nivel muy macro lo llevamos a un nivel micro en el cual nosotros entendemos que el estadista de cada una de las aulas es el docente pues ese docente debe ser el orientador debe ser el guía el motivador de todo este proceso de enseñanza aprendizaje entonces un caso que nosotros ya hemos mencionado es de que queremos centrar todo nuestro proceso en lo que significa la escuela activa y más no la tradicional ahora al final si nosotros relacionamos este maestro con los valores que lo hablamos anteriormente pues el maestro ¿no? el buen maestro es un buen hombre ¿no? que transmite buenos valores que transmite esos valores en beneficio de sus alumnos obviamente es el mejor orientador de estos alumnos el mejor guía de estos alumnos y que básicamente podemos centrar que este maestro es un buen hombre ¿no? entendiéndolo como un género único ¿no? el último tema de esta tercera unidad se refiere a la coordinación que necesariamente debe existir con los padres de familia y esta coordinación con los padres de familia obviamente debe estar presente en todo este proceso lo que significa este maestro ¿no? entonces en ese sentido si los maestros están inculcando valores y esos valores se sobreentiende que son mejores a sus alumnos pues los maestros es parte de este proceso de educación de los alumnos entonces en ese sentido hay varios agentes aparte de los maestros que tienen contacto con los alumnos los padres de familia son otros agentes los medios de comunicación las instituciones religiosas son otro tipo de agentes que están presentes dentro de dentro de este proceso pero de todos ellos ¿cuál se considera que es el principal agente? bueno necesariamente los padres de familia por dos tipos de enfoques por derecho y por deber son los principales agentes de educación de estos alumnos y obviamente deben ser los principales agentes los más fuertes puesto que ellos deben ser los modelos deben ser los que guían cotidianamente a sus hijos para ser quienes impulsen esos cambios que posteriormente deben ellos de darlos ahora esos padres son los educadores naturales y los de mayor trascendencia por lo tanto debe haber una interrelación una educación integral tanto de los docentes como los padres de familia en ese sentido debe ser una síntesis de lo que se mencionó que los profesores tengan unos muy buenos valores que transmitir que la figura del maestro sea una figura muy fuerte muy sólida con sus alumnos y coordinar todo este proceso con los padres de familia entonces en ese sentido de allí es lo que se refiere básicamente a esa tercera unidad la cuarta unidad y la penúltima ya se refiere a el docente universitario los temas que vamos a abordar en esa unidad son los siguientes perfeccionamiento docente ser saber y hacer de el docente universitario y la innovación docente el primer tema el perfeccionamiento docente pues ya viene a ser una síntesis de lo que se ha mencionado previamente es decir que el docente debe ser el guía debe ser el motivador el moderador el estratega de este proceso educativo que obviamente debe ser un proceso educativo una educación activa no tradicional en el cual se trate de generar competencias en sus alumnos entonces básicamente hay varios agentes de cambio social los docentes es uno de ellos pero ese docente debe tener una formación permanente como se lo mencionó previamente y esa formación debe ser una exigencia y una necesidad sí exigencia para formar bien y necesidad para aportar a los cambios ahora hay una pregunta que se puede plantear al respecto y es una pregunta que hasta cierto punto es muy interesante de conocerla y también muy lacerante hasta cierto punto también de conocerla y es que se puede plantear lo siguiente ¿cuál es el papel del docente? pues sin duda alguna formar aún sin número de futuros profesionales sí estamos formando futuros profesionales que van a responder ante distintos tipos de situaciones que tengan y estos profesionales son quienes darán las pautas para el avance científico y tecnológico y ellos serán los que marcarán los rumos de vida social y participarán de los distintos tipos de actividades que se desarrollan en la sociedad y al final esos profesionales son quienes harán las crisis o son quienes ayudarán a resolver las crisis entonces vamos a considerar que van a ser lo segundo ayudarán a resolver las crisis entonces en ese sentido si nosotros consideramos que van a ser quienes ayuden a resolver esas crisis pues estamos tratando de formar a buenos profesionales que ayuden a resolver las crisis que creen bonanza que creen un super hábit y más no quienes hagan estas crisis quienes se formen de una manera muy poco efectiva con pocos resultados y de una manera muy lacerante quienes lamentablemente no den respuestas ante los cambios que demande y requiera la sociedad el segundo tema se refiere al ser al saber y al hacer de el docente universitario en ese sentido vamos a un poquito a contextualizar de que este docente universitario debe ser la sumatoria de tres tipos de elementos el ser el saber y el hacer que se entiende por ser pues es el plano subjetivo de la persona que es el saber son todos los conocimientos que tienen las personas en este caso los docentes universitarios y que es el hacer bueno pues es la práctica de la persona de ese docente universitario si nosotros sumamos a cada uno de ellos el plano subjetivo con los conocimientos y con la práctica de ese docente pues vamos a tener un perfil mucho más fuerte mucho más sólido y cada uno de los docentes tiene un perfil único e irrepetible entonces en este caso de allí ese perfil único e irrepetible nos dice que estos docentes vienen a hacer la sumatoria entre el plano subjetivo el nivel de conocimientos y entre la práctica que ellos tengan el último tema de esta unidad se refiere a la innovación docente y esa innovación como se lo mencionó previamente viene a ser una respuesta muy creativa viene a ser una respuesta en la cual nosotros podemos mencionar de una manera muy innovadora a todo lo que nosotros tenemos cotidianamente que desarrollar entonces esta innovación nos va a costar un poco porque es todo un proceso estructural que debemos de tener para poder cambiar entonces si damos este primer paso para tratar de innovar y una innovación que tenga una gran dosis de imaginación esta innovación va a ser posible gracias a lo que significa una integralidad de todo el plano docente entonces necesariamente todo el proceso educativo y de manera específica el nivel superior requiere de cambios estructurales en cuanto a la innovación entonces en ese sentido son cambios que se los debe asumir tanto los docentes como los administrativos entonces en ese sentido debemos nosotros necesariamente tener una adaptación a las necesidades de la sociedad actual y la sociedad cada vez está exigiendo y demandando un nivel de respuesta más oportuno y más veloz pero necesariamente tenemos que hacerlo entonces en ese sentido nosotros debemos de entender que este proceso de innovación debemos de tener una flexibilización y desarrollo de las vías de interacción debido a las tecnologías en los procesos de formación y ahora si es que esto es posible ¿cuál será la nueva era que nos va a esperar? ¿qué será de nuestra educación de aquí a 10 años más? a 20 años más la tecnología tiene un ritmo de crecimiento impresionante lo que significa ese crecimiento como lo ya lo que se mencionó un crecimiento geométrico entonces estamos hablando de una sociedad de la información pues se considera que sí estamos hablando de una sociedad de la información y esa sociedad cada vez está demandando más, más, más respuestas pero básicamente debemos de tener una gran dosis de imaginación para tratar de innovar el último tema que nos vamos a referir y que comprende el estudio del módulo se refiere a la realidad de la educación en el país y es un tema muy interesante de analizar pues necesariamente se ha mencionado como algo estructural el proceso educativo sí y ese proceso estructural es un poco lo que se refiere el primer tema de esta unidad y necesariamente ese proceso estructural es un proceso bastante complicado de cambiarlo en meses o posiblemente a un corto o mediano plazo pero debemos de tratar de cambiarlo en ese sentido nosotros vamos a abordar como segundo tema hacia dónde deben apuntar nuestros sistemas educativos sí deben tener una visión deben tener un horizonte hacia dónde vamos a enfocarnos y el tercer tema que se refiere a esta unidad es el futuro de nuestra educación como un tema que vamos a sintetizar y que vamos a abordar de una manera que podamos entender un poquito hacia dónde estamos y hacia dónde vamos a transitar el problema estructural pues aquí se ha hablado mucho acerca de que la educación es la base fundamental del cambio de la sociedad y la sociedad a su vez si le damos la vuelta está demandando respuestas de la educación pues las personas son quienes al estar tomando distintos tipos de decisiones esas decisiones de estas personas deben ser unas decisiones lo más cercanas posibles a una buen proceso de cambio y a una mejora continua cada día de nuestra sociedad y si esas personas lamentablemente no toman una buena decisión pues al final vamos a estar estancados y vamos a estar relegados en un profundo ostracismo o en un profundo túnel que no vemos al final en donde está la luz de salida entonces en ese sentido se consideraría que se debe de inyectar más recursos se debe tener un mejor proceso de calidad de todos los docentes se debe tener una mejor infraestructura educativa se debe de tener mejores herramientas mejor equipamiento de todo lo que significa este proceso educativo entonces en ese sentido está indicado de que profesionales con mejor conocimiento con mejor competencia pueden aportar de una manera más rápida y mejor a ese tipo de respuestas que requerimos entonces en ese sentido necesariamente debemos de inyectar específicamente como un problema estructural cada vez más recursos a nuestro sistema educativo necesariamente eso debe ser así entonces hace algunos años atrás hacia mediano plazo se habló acerca del 30% del presupuesto del estado hacia la educación pero si bien fue una letra muerta pues se puede considerar que fue un punto que necesariamente se lo quería desarrollar de una manera muy fecunda y muy interesante pero al final los resultados no fueron buenos no fueron satisfactorios puesto que poco y nada se cumplió de esta de este presupuesto a la educación entonces en ese sentido si poco y nada se invertía respecto de otro tipo de inversiones que existían dentro del presupuesto destinado a otros sectores entonces podemos también esta misma relación hacerla con otro tipo de países si ustedes pueden fijarse en la guía didáctica en la página 79 se menciona en la tabla 5.1 lo que le estoy mencionando entonces en este caso de aquí si bien el país no invierte mucho pues lamentablemente esta inversión respecto de la educación también se la puede mencionar de una manera externa entonces es básicamente muy lacerante el resultado y lamentablemente no se invierte mucho en educación ni se invierte mucho respecto de otro tipo de país en los cuales otros países se invierte de una manera muy fuerte respecto de otro tipo de inversiones que hacen específicamente al tema educativo en los cuales se puede mencionar que esos países que invierten más en educación tienen mejores resultados y mejores resultados en temas de crecimiento económico y en temas de desarrollo económico ahora sin duda alguna este gasto de educación ha estado sujeto a nuevos planes y planes de que de los distintos gobernantes que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia entonces en ese sentido nuestros gobernantes han tenido distintos tipos de prioridades en inversión del presupuesto inclusive ha habido cierto tipo de comentarios cierto tipo de personas que y distintos tipos de criterios que esos estadistas esos gobernantes han invertido de acuerdo a cierto tipo de imposiciones de gobiernos internacionales a través de lo que se conocía o se conoce en otros países como las cartas de intención específicamente de organismos internacionales entonces en este caso de aquí pues los resultados que podamos nosotros enfocarnos pueden ser distintos y variados pero al final creo que de acuerdo a la evidencia existente el caso de educación ha estado sujeto a distintos tipos de prioridades de los distintos tipos de gobernantes que hemos tenido y más no a una política de estado a largo plazo que sea cual sea la corriente de pensamiento la corriente política de los gobernantes deban cumplirla entonces aquí es bastante interesante el análisis ahora a su vez también un problema estructural que se puede mencionar son los niveles de escolaridad cada vez más si nosotros podemos un poco tener presente algunos datos por ejemplo el primer censo de población que lo desarrolló el instituto nacional de estadísticas y censos fue en 1950 en ese primer censo se conoció que un poco más del 40% del total de la población de ese entonces del total de ecuatorianos en 1950 tenía una tasa de analfabetismo bastante alta para mencionarla 42.2% entonces en ese sentido se considera se considera que de cada 10 ecuatorianos que vivió en 1950 cuatro de ellos era analfabeto entonces conforme avanzaron los años y conforme se desarrollaron más censos ese nivel de escolaridad fue llegando a más rincones de nuestra geografía fue masificándose y esa tasa disminuyó llegándose a un nivel cercano a el 8% que fue el séptimo censo de población que se desarrolló por el mismo instituto en en el año 2010 entonces los niveles de escolaridad si bien estaban aumentando pues un poco el análisis se puede deducir a través de la calidad de ese nivel educativo no es como un problema estructural así mismo esta cobertura pues si esta cobertura cada vez se está tratando de alcanzar nuevos niveles pero esa cobertura se la está masificando a través de resultados en un nivel primario luego un poco menos en el nivel secundario y mucho menos en el nivel universitario entonces hasta cierto punto esta cobertura hacia donde llega y que tipo de niveles tiene ahora la infraestructura educativa pues es un tema muy interesante de análisis pues si bien nos menciona de que esa infraestructura cada vez demanda y requiere de una mejor dotación pues se cumple un ciclo de vida de distintos tipos de materiales y herramientas pues cada vez se necesita y se requiere mejor inversión pues si es un problema estructural y además esta formación educativa también es otro tema que merece una mención especial puesto que cada vez se requeriría de mejores docentes capacitados un mejor proceso cada vez mejor para tener un mejor resultado de cada uno de ellos que se transmita luego a sus alumnos el siguiente tema se refiere hacia donde deben apuntar nuestros sistemas educativos bueno básicamente el tema central se refiere hacia cerrar las brechas existentes es decir si nosotros inicialmente empezamos a analizar un poco el crecimiento geométrico y el crecimiento aritmético uno dos cuatro ocho dieciséis uno dos tres cuatro pues cada vez más los dos están creciendo pero la brecha está aumentando entonces en el sentido de allí si los relacionamos con el proceso educativo pues necesariamente debemos de cerrar las brechas y esas brechas se le pueden enfocar a través de tres tipos de temas productividad destrezas y habilidades y la tecnológica entonces cada vez más cada uno de ellos debe estar presente a través de poder cerrar la primera de ellas de la productividad se puede mencionar que una mayor educación obviamente se transmite en un mayor desarrollo y en un mayor crecimiento y si eso por ejemplo lo podemos mencionar con el tema desarrollo humano y crecimiento económico pues nosotros cada vez estamos haciendo más productivos con el tema de la educación también debemos de cerrar las brechas de destrezas y habilidades en este caso cada vez más la fuerza de trabajo va a tener una mejor formación y eso sin duda alguna es así y el tercero de ellos es la tecnológica pues debemos de cerrar esta brecha para tratar de innovar y tener un mejor avance tecnológico el último tema de esta unidad de hecho del módulo se refiere al futuro de nuestra educación sin duda alguna necesitamos sea cual sea nuestro tipo de enfoque de gobierno nuestro tipo de enfoque de corriente de pensamiento del gobierno pues se necesita una política educativa a largo plazo y esa política educativa a largo plazo necesariamente debe estar enfocada a cerrar estas brechas y obviamente a tratar de disminuir y de eliminar esos problemas estructurales que se mencionó previamente en ese sentido necesitamos de políticas claras y de largo plazo ahora de acuerdo a la realidad que nosotros estamos el panorama de la educación es incierto pues cada uno de nosotros debe tener un nivel de respuesta ante este tipo de preguntas pero no debemos olvidarnos que existe una ley de educación y esa ley de educación pues es la ley decenal que se la mencionó entonces que estamos ya próximos a cumplirlas entonces a cumplirla entonces en ese sentido esta ley nos ayudará a mejorar la calidad de educación nos ayudará a mejorar la calidad de vida muchas preguntas se pueden plantear pero básicamente lo que se pretende hacer es tratar de desarrollar a ese tipo de de respuestas para tratar de mejorar lo que nosotros tenemos al frente de nosotros ahora de acuerdo a la evidencia existente existente en 2001 se invirtió 1.6% del producto interno bruto en educación al 2009 fue de 2.89 el año anterior al 2012 de acuerdo a lo que se reformó la constitución en la última asamblea constituyente se llegó al 6% en educación pues los datos no los tengo pues a un nivel inicial se consideraría que no se pudo llegar a este porcentaje pero se está tratando de cada vez invertir un poco más en educación que es un poco la idea de lo que nosotros debemos de transmitir en la tercera parte de esta presentación se va a mencionar lo que significan las consideraciones finales entonces si bien es un poco lo que se refiere al tema pues debemos tener muy presente la fecha de entrega de la evaluación a distancia por favor no puede pasarse de esta fecha ahora asimismo tengan muy presente la fecha de recepción de la evaluación presencial también deben de presentarse en la fecha que está indicada para la evaluación se sugiere que al menos una semana antes visite o llame al centro asociado universitario de la ciudad en la cual ustedes están estudiando o en su defecto que llamen al call center de nuestra universidad la matriz aquí en Loja para verificar el horario de evaluación y en algunos casos el lugar de evaluación sobre todo este último tema en las ciudades más grandes que se toman en más de un lugar para el día de la evaluación se sugiere presentarse al menos 15 minutos antes de la hora de inicio que es las 8 de la mañana por cuanto eso nos permite tener un mejor proceso evaluativo y sobre todo si son en lugares distantes y en lugares muy congestionados hacerlo mucho menos que ese tiempo una media hora antes en ese sentido usted debe portar como ya conocerán la cédula de identidad o en ciertos casos el pasaporte para que puedan rendir la evaluación caso contrario no la van a poder rendir ahora obviamente como ustedes comprenderán el módulo y los temas que estamos estudiando de las 5 unidades no requieren el uso de calculadora ni de diccionarios obviamente tampoco se permitirá el uso de formularios apuntes consultas acompañado y cualquier otro tipo de temas respecto a cualquier material adicional y por favor esta evaluación la deben desarrollar con esferográfico no la pueden desarrollar de otra forma al final les deseo éxitos en sus estudios y que esos éxitos se transformen que más temprano que tarde nos encontremos aquí en Loja para que ustedes defiendan y para que ustedes puedan presentarse y defender su tesis de grado de una manera muy sucinta en esta última parte me voy a detener a mencionar lo que significa la evaluación a distancia como ustedes ya la están a mayor parte tengo entendido ya la están empezando a desarrollar y los que no vamos a tratar de resumir esta evaluación a distancia se envió el formato de presentación de la evaluación a distancia que está colgado en el EVA en dos tipos de correos en dos tipos de mensajes dos tipos de archivos el uno en PDF y el otro en Word que básicamente les indica un poco este formato margen superior margen inferior los espacios el interlineado el margen izquierdo el margen derecho el tipo de letra y el espaciado básicamente con la intención de que ustedes puedan desarrollar su evaluación y presentarla con este formato en este caso de aquí hay algunos compañeros que también me han preguntado acerca de la extensión de lo que significa esta evaluación a distancia si nosotros ya hemos podido avanzar un poco en la misma pues vamos a encontrar que únicamente en las actividades de comprensión que son las segundas de esta evaluación dos actividades de comprensión el 2.1 y el 2.2 se les indica la extensión mínima de esas actividades en el 2.1 se les indica una extensión mínima de tres hojas y en el 2.2 una extensión mínima de dos hojas las demás actividades la primera actividad de conceptualización 1.1 1.2 las terceras actividades de aplicación 3.1 y 3.2 no se les indica una extensión mínima entonces en ese sentido la extensión mínima y la extensión máxima al igual que la segunda actividad la extensión máxima ustedes mismos deben de indicar cuál es esta extensión máxima es decir aquí se debe de comprender y hasta cierto punto se debe de analizar un factor evaluativo que significa que debe ser lo suficiente para tratar de responder lo planteado ni que sean tan extensos ni que sean tan lacónicos ni que se extiendan más ni que minimicen menos es decir que ustedes puedan tratar de responder las actividades excepto las indicadas con la extensión mínima de una manera que satisfagan una respuesta de lo planteado en ese sentido de una manera muy rápida las actividades de conceptualización básicamente se pretende que ustedes trabajen con esquemas y que ustedes puedan sintetizar en cuadros sinópticos los temas planteados las actividades de comprensión básicamente es una relación con los temas que ustedes deben de abordarlos y que como ustedes esos temas que los abordan pueden desarrollar lo indicado a través de una actividad comprensiva y las últimas actividades de aplicación que básicamente ustedes desarrollen casos de de estudio casos de análisis de acuerdo a lo solicitado en cada una de las actividades se indican las estrategias de desarrollo esas estrategias de desarrollo se indica a sí mismo para que tengan un mejor desarrollo el número de página y los temas tanto de la guía didáctica y del texto básico en donde ustedes pueden encontrar esos temas para que puedan desarrollar de una mejor manera y de una manera más solvente las distintas actividades planteadas bueno básicamente la exposición y la presentación de este módulo es la que les he brindado entonces por favor ahora vamos a a tratar de de centrarnos para poder conducir de una manera más rápida de todo este proceso y que podamos tener una mejor retroalimentación de las mismas entonces en este caso esa ha sido la exposición y espero que nosotros podamos tener una mejor interacción en todo este tiempo que nos vamos a encontrar espero que esta jornada haya sido de la más provechosa posible por cuestiones de tiempo me indican de que no vamos a a abrir los micrófonos de la universidad pero en todo caso ya en el transcurso de la siguiente semana voy a colgar ya los resumos de cada uno de los módulos así como les voy también a juntar algunos archivos para un mejor desarrollo de el módulo que estamos nosotros encontrándonos y espero que al igual que mi evaluación ustedes les haya sido muy fructífera esta jornada y espero que podamos tener una mejor retroalimentación y que más temprano que tarde nos encontremos en Loja para su incorporación muchísimas gracias por su presencia y hasta una próxima oportunidad unidad